¡Suscríbete! ¡A! ¡B! ¡U! ¡M! ¡A! ¡S! ¡U más! ¡U más! ¡La vida! ¡No se ven si sean listas, pero están bien buenas! ¡¿Quiénes somos? ¡Vos, somos! ¡A que venimos! ¡El azul es mi color! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos amigos de Play Pro estamos aquí en nuestro encuentro En esta ocasión serán pumbas contra sentinelas en esta categoría y partir triple A en esta jornada número 2 de la temporada 2024. Ya estamos en la ceremonia de capitanes a punto de dar inicio y tenemos como capitanes número 22, Mike Muñoz, número 20, Luca Fernández, número 56, Francisco Rodríguez y por último, número 72, Matías Juárez. ¡Machado, prunes! 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 Gracias por ver. Comenzará el equipo de Sentinelas con México Y ha preparado los dos tipos especiales para sacar la patada Dice listos derecha, listos izquierda Ahí sale la patada, una patada bastante larga por el lado izquierdo del perro de fuego Ya empieza a buscar el espacio Comienza a encontrar los pecos, va a haber balón suelto Ya lo recupera de inmediato Y ya va a salir del territorio de fuego sobre la yarda número 40 Y aquí comenzará la obtención de plaz Primera oportunidad y es por avanzar para esta primera serie del equipo de Pumas Hay movimiento del lado derecho hacia el lado izquierdo Y ahora hay tripe por el lado izquierdo ¡Eso! 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 Un pase largo por el lado izquierdo Va a ser completo Una excelente recepción Por parte de Carlos Emilio López Y un excelente pase de Diego García Esto ya tenemos primera oportunidad Ya sale la jugada, va a ser una entrega por el lado derecho con el corredor Ya busca los espacios y ya va a ser detenido Va a conseguir una ganancia de unas tres yardas ¡Eso! 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 Y ya está el castigo por lo que irán diez yardas para atrás No, cinco perdón Y ahora será primera oportunidad Quince por avanzar En el acarreo anterior estaba ahí Luigi Hernández Consiguiendo dos yardas Pero por el castigo No serán válidas Ya se prepara Diego García Para sacar la jugada Va a ser un pase por el lado izquierdo Ya empieza a mover las piernas Encuentran los huecos Y ya va a salir sobre la yarda Número quince En el territorio de juego En la recepción estaba André González Y con esto va a conseguir mover las cadenas André Ya se va a primera oportunidad nuevamente Cuatro intentos más para conseguir la notación Ya sale la jugada Va a ser una entrega por el lado derecho Y va a haber balón suelto Y al parecer va a ser recuperado Por el equipo de Sentinelas Ahí Un error Y ahora la ofensiva de Sentinelas Ese error ya se fue a la primera oportunidad Para la primera serie de Sentinelas Ya hay movimientos por el lado derecho Ya va a ser una entrega Y ahí Una excedida de reacción Tarek Javier Ya está bien el tableo Después de esa excelente reacción Por parte de Tarek Se juega la segunda oportunidad Mismas diez yardas para avanzar Cuatro receptores Por el lado izquierdo Por el lado izquierdo Ya sale la jugada Busca el pase Va a ser un pase completo Pero rápidamente Estaba aquí José Luis Morino Para realizar la ataqueada Así de rápido Ya se juega la tercera oportunidad Ocho para avanzar Ya se prepara la ofensiva de Sentinelas Intenta ver provocación No lo consigue Por lo que nos volteamos ya Las señales de su clutch Va a rolar por el lado derecho Va a rolar por el lado derecho Busca un pase largo Y va a ser pase Y un completo Una excelente intervención Ahí de Santiago Sánchez Rodríguez Con esto La defensiva de Pumas Va a lograr parar Tres y fuera Ya viene la segunda oportunidad Y el despeje Por parte de Sentinelas Ya hay dos fielders Esperando para recibir la patada Sale la jugada Una patada hacia el lado derecho Ya la toma el fielder Se quita un tacleo Excelente movimiento Sigue moviendo las piernas Y va a hacer un excelente En eso por parte de André González Poniendo en una excelente posición A su equipo Para que ya entre en la ofensiva de Pumas Esto ya es la primera oportunidad Sobre la yarda número 35 Aproximadamente Una excelente posición de campo Ya para la ofensiva de Pumas Sale la jugada Va a hacer la entrega por el lado izquierdo Con el corredor Y va a conseguir muy buena ganancia En la carrera Y con eso viene Segunda oportunidad Cuatro por avanzar Ya se prepara Tío García En sus controles Ya acompañado De Luigi Hernández Va a hacer una entrega Por el lado derecho Con Luigi Luigi empieza a mover las piernas Se va a escapar Y A punto de escapar Hay una taqueda salvadora Por el equipo de centinelas Pero con esto Luigi De ese gran acarreo Va a conseguir la primera oportunidad Primero gol Y están a siete yardas De conseguir la notación Es lo que se para Al equipo de Pumas Para ya aumentar Seis puntos Va a hacer nuevamente Una entrega por el lado derecho Con el corredor Y ya se va a meter Un excelente acarreo Por parte de Luigi Hernández Que ya agrega seis puntos Al marcador Y ya nos ponemos Seis a cero Por favor Pumas Con esto ya vendrá El intento de punto extra Después de la notación De Luigi Hernández Para intentar aumentar El marcador Irán por un punto En la patada Y veamos Va a ser una buena patada Una buena intervención Por parte de Iñaki Ya el marcador Se pone siete a cero Por favor Pumas Se prepara el equipo especial De Kiko Por parte de Pumas Iñaki y Acaya Se prepara para dar La patada Y ya sale la patada Ya la toma el Finder Por el lado izquierdo Pero van a llegar De inmediato Patricio Hernández El atajeador Después de ese Fleta Cleo Por parte de Patricio Hernández Se juega Primera oportunidad Y es por avanzar Sobre la pierna No son 31 Sentinelas En esta segunda serie Ofensiva Ya se prepara Hay un movimiento Del lado izquierdo En la jugada Va a haber Problemas Ahí con el centro Pero la va a recuperar Rápidamente El mismo Por el lado Y gracias a ese error Ya se juega Segunda oportunidad Y más de 20 yardas Por avanzar Para la ofensiva Para la ofensiva De sentinelas Y esa bola Ahí se queda Y esa bola Ahí se queda Ahí se queda Nuevamente va a haber problemas En el centro Una confusión Ahí Entre el coreback Y el centro Pero Nuevamente La recupera Realmente Se baja Pero al parecer Se va a repetir Segundo down Por Una salida en falso Del equipo De Pumas Con este castigo Ya se puede hacer Una oportunidad Y 16 ya nos puede avanzar Ambos equipos Viendo las señales De sus coaches Ya se posiciona La ofensiva De Serena Nuevamente Va a haber problemas Ahí en el centro Y Veamos Quien recupera El balón La va a recuperar El mismo jugador De sentinelas Pero Van a perder Yardas Y ya es Tercera oportunidad Tercera oportunidad Y más de 25 Yardas Por avanzar Una situación Bastante complicada Para la ofensiva De Serena Ya sale la jugada Y la va a hacer personal El coreback Por el lado izquierdo Y ya es detenido Jugada Anterior Estaba en el Tricleo Santiago Durán Limpiendo El primer 10 Y ya se fue a corta oportunidad Y el despegue de sentinelas Una patada Bastante alta Que ya recibida Por el PIP De Pumas Y de Resucción libre Y Desde ahí Va a iniciar La ofensiva Una buena recepción Por parte De André González Y ya Se juega Primera oportunidad Sobre la yarda Número 38 Para la ofensiva De Pumas Ya tal vez Verde Los árbitros Para continuar El partido Va a ser una No Va a ser un pase Por el lado derecho Ya se quita un tacleo Y Encuentra el espacio Se va a hincar ahí Va a conseguir El primer 10 Satiel Alvarado Anterior Satiel logra mover Las cadenas Ya sabe la jugada Va a ser la misma jugada De lado derecho Ya encuentra el espacio Nuevamente Ya se está escapando Ya se fue la yarda Número 10 Y lo va a alcanzar Y es tolta Satiel Número 3 Con la anotación Ya pone 6 puntos Más al marcador Y el encuentro Ya se pone 13 a 0 Por favor El equipo de Pumas Y con esto Ya viene el intento De punto extra Por parte del equipo De Pumas Ya se prepara Iñaki Para atar la patada Va a ser tapada La patada Ya ahí es detenido Rápidamente Y el marcador Se va a mantener 13 a 0 Por favor Ya se va a mantener Ya se va a mantener La patada Ya se va a mantener La patada Ya se va a mantener Derecha A derecha del campo Ya se va a mantener Pinter Y va a hacer Una excelente Raqueada Por parte de José Luis Moreno Y con esto Viene primera oportunidad Para el equipo De Sedena Sobre la yarda Número 27 ya se posiciona la ofensiva y lista la defensiva para detener a Sentinels o sea en la jugada va a haber problemas ahí en el centro y la va a tomar el coreback rápidamente y habrá pérdida de llamas ya se puede hacer una oportunidad más de 20 llamas por avanzar hay 3 por el lado derecho va a ser una optativa pero ya está ahí atento Santiago Sánchez para hacer la atacleada esto ya es tercera oportunidad 13 yardas por avanzar para el equipo de Serena nuevamente va a haber problemas ahí en el centro y otra vez la recupera el mismo jugador de Sentinelas y ya se juega la cuarta oportunidad la cuarta hay un mundo de yardas por avanzar por lo que ya viene el despeque ya hay tres builders esperando la patada hay problemas en el centro pero va a lograr hacer la patada hay problemas ahí en la recepción ya la toma el builder empieza a mover las piernas ya se encuentra el espacio y ya va a ser despedido pero tenemos aquí un excelente regreso por parte del autor de la primera anotación Luigi Hernández después de ese regreso la ofensiva de Pumas ya se encuentra en una muy favorable posición para buscar la anotación ya sobre la llave número 37 del equipo local y con esta jugada lo vamos a dar por concluido el primer cuarto del encuentro y ahora sí ya se posiciona Diego García en compañía de su ofensa para buscar añadir puntos al marcado ya sale la jugada va a ser un play action y va a buscar el pase por el lado izquierdo se va a quedar un poco largo y va a ser pase incompleto con esto se puede hacer una oportunidad misma 10 ya por avanzar va a haber tiempo fuera por parte del equipo local ya se prepara Diego para sacar el staff va a hacer una entrega por el lado izquierdo no, la hace personal Diego y ya encuentra el espacio se está escapando por velocidad y va a conseguir la anotación y ya ponen seis puntos más al marcador Diego García en el acarreo 1, 2, 3 ¡Golga! 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 Diego de Segolla ya nos vamos 19 a 0 favor el equipo de Fomason intento de punto extra Iñaki se prepara nuevamente para dar la patada y va a ser bloqueada nuevamente y el marcador se mantendrá 19 a 0 después de esa escapada de Diego García de más de 30 yardas ya viene la patada por parte de Iñaki y ya sale la patada va a entrar hasta la zona de abstención una patada bastante larga y será touchback y comenzará y comenzará sentinelas sobre su yarda número 25 y ya sale la patada va a ser una entrada por el lado derecho pero va a estar ahí muy atento Alex después de ese gran tobleo por parte de Alex Omaña se va a hacer una oportunidad once por avanzar ya se coloca la patada la patada ahí va a ser una entrega por el lado izquierdo Mike Muñoz ya se va a la tercera oportunidad ocho por avanzado intenta hacer la provocación pero no cae en el error va a ser una optativa por el lado derecho y ahí está de inmediato la defensiva en el tanteo está Santiago Sánchez viene cuarta oportunidad y el despegue por parte de Serena ya sale la patada una patada bastante alta y ya intenta tomarla y los pinders ya la toma rápidamente es definido pero ahí ya lo intentaba Carlos Emilio López y vendrá la serie ofensiva de Pumas primera oportunidad sobre la yarda número 38 va a ser un acarreo por el lado izquierdo del campo ya encuentra el espacio sigue moviendo las piernas pero van a volar dos pañuelos veamos de qué trata el castigo había sido muy buen acarreo de Mike Muñoz pero veamos de qué trata el castigo va a ser un castigo defensivo se anula y veamos qué dicen los otros se anula y sí ya se mueven las cadenas y ya cuatro nuevos intentos para el equipo de Pumas ya sobre la mitad del campo pero mover tiempo fuera perdido por el equipo local primera oportunidad sobre la mitad del campo va a ser una entrega por el centro del campo y va a conseguir unas cuatro yardas en el acarreo Luis Hernández segunda y seis por avanzar para el equipo de Pumas Diego García en los controles ya saca la jugada va a ser un pase por el lado derecho y se le va a caer y es un pase incompleto pero oportunidad y más seis yardas por avanzar va a ser un pico por el lado derecho ya encuentra el espacio y moviendo las piernas se quita dos tacleos y va a ser un excelente pero muy buena en el acarreo por parte de Luigi Hernández que ya mueve las cadenas tiene el primero diez y mucho más primera oportunidad ya sobre la yarda número 20 va a ser un pase por el lado derecho y va a ser un pase incompleto una oportunidad mil más diez por avanzar y hasta ahí Diego García los controles va a lanzar el pase por el centro un pase corto pero ya sigue moviendo las piernas y se va a escapar hasta la notación y está nuevamente sumando seis puntos André González y con esta gran notación por parte de André González ya viene el intento de punto extra y el marcador ya supone 25 a 0 a favor el equipo de Pumas ya sale la patada y esta vez va a ser bueno y ya se suma un punto más al marcador 26 a 0 ahora ya está listo el equipo especial de Pumas Iñaki Villacaña se prepara para dar la patada ya dice listos derecha listos izquierda para tomar el píter por el lado derecho intenta buscar por el lado izquierdo pero hay muy buena intervención por parte del equipo especial de Pumas ya es primera oportunidad sobre la yarda número 26 para el equipo local movimientos por el lado izquierdo se lo van a entregar ya ha intentado buscar el hueco pero ya llega ahí al tacleo número 31 rogero en el amor con esto se va a la segunda oportunidad 7 yardas por avanzar ya se prepara la puesta para sacar la bola y va a haber ahí un centro bajo que ya la toma el coreback pero no va a ir a ningún lado muy atento ahí Santiago la jugada hubo un offside por parte de la defensiva de Pumas por lo que será segunda oportunidad y ahora 2 yardas por avanzar va a hacer una entrega por el centro pero está ahí de inmediato la Arec para realizar el tacleo consigue una tacleada para pérdida de yardas poniendo en problemas a la ofensiva de Sedena con una tercera oportunidad 5 por avanzar ya se coloca la defensiva intentando provocar no lo van a conseguir que va a hacer una optativa por el lado izquierdo ya la pricha ya es detenido rápidamente por Lucas Fernández alcanza ahí a Sentinelas para conseguir el primero y diez mover las cadenas ya hay movimientos va a hacer una entrega con el receptor ya llega ahí el tacleo panilla entre los que estaban en la tacleada estaba Emiliano de la Rosa y Rodrigo Herrera Moro nuevamente y con esto ya es segunda oportunidad tres por avanzar ya se coloca la ofensiva va a hacer una entrega por el centro con el corredor pero llega ahí ya toda la defensiva para hacer un tacleo pero va a ser suficiente para conseguir el primero y diez ya es primera oportunidad ya cruzando al territorio de Pumas en la yarda número 48 nuevamente movimiento por el lado izquierdo y ahora la hace personal el foreback por el centro ya es detenido rápidamente por Emiliano de la Rosa segunda y ocho para el equipo de Serena la defensiva justa va a ser una atentiva por el lado derecho pero va a ser muy buena intervención en el tacleo Luis Axel Ruiz sin dudar con esta gran tacleada por parte de Luis Axel ya viene tercera oportunidad y largo con esta gran tacleo se va a provocar el equipo de Serena otra vez no lo consigue la jugada la entrega con el corredor ya es el tacleo en esta ocasión está Bruno Loza para hacer el tacleo sigue corriendo el tiempo va a ser una atentiva por el lado izquierdo ya sale el pitch y ya rápidamente está la intervención defensiva para solo permitir cuatro yardas en el acarreo segunda y seis por avanzar sale la jugada va a ser una entrega por el lado derecho no la intenta hacer personal por el back pero se cierra muy bien y en el tacleo está ahí Iki Rojas tercera y ahora siete por avanzar va a ser una atentiva por el lado derecho ya la picha y ahí baja muy bien Santiago Sánchez para realizar el tacleo cuarta oportunidad cuatro por avanzar una jugada muy importante para el encuentro o sea la jugada la hace personal por más pero veamos donde se posiciona no para muy bien ahí la defensiva y con esto ya va a entrar la ofensiva en la serie anterior el equipo de Serena logró un avance bastante considerable pero al final no logran sumar puntos en el marcador y ya entra la ofensiva de Pumas primera oportunidad sobre la yarda número 26 es una entrega por el lado izquierdo con el corredor que busca los huecos y va a tener una ganancia de unas cinco yardas en el acarreo en el acarreo Santiago Soto pero hay un jugador tendido en el camino ya sale jugador lastimado esperemos que esté todo bien y que pueda seguir con la temporada ya se juega ahora la segunda oportunidad nueve por avanzar la jugada va a ser una entrega por no es un pase al lado izquierdo pero va a ser un pase que le queda bajo al jugador y va a ser incompleto con esta jugada ya termina la primera mitad del encuentro y cada quien va a descansar con esta jugada con esta jugada mucho 13 ¡Cumas! 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 Estamos a punto de dar inicio a esta segunda mitad del encuentro. Ya se prepara el kickoff por parte de Pumas. Iñaki preparado. Y arrancamos esta segunda mitad del encuentro. Ya la toma ahí el fíter por el lado izquierdo, pero rápidamente es detenido. Ya vendrá la primera serie ofensiva para el equipo de Sentinelas. Van a empezar sobre la yarda número 27. Hay un movimiento del lado derecho hacia el lado izquierdo. O sea, la jugada va a ser una entrega con el corredor por el lado derecho. Pero está ahí muy atento José Luis Moreno para realizar la tacleada. Con esto vienes una oportunidad. Mismas 10 yardas por avanzar. Va a ser una tentativa por el lado derecho. Ya pica el balón. Y va a ser un fuerte contacto. Por parte de Iñaki que detiene ahí la jugada. Iñaki y Villacaña en el taller. Después de ese violento contacto por parte de Iñaki ya estuvo a la tercera oportunidad sin contra avanzar. Ya se posiciona la ofensiva del equipo local. va a ser rotativa por el lado izquierdo. La va a ser personal el corebar. Le quita ya algunas tacleadas pero... Ya la defensiva logra detenerte. Y al parecer le va a alcanzar para el primero y 10. Primero 10 sobre la yarda número 38. Logran mover las cadenas el equipo de Serena. Va a ser una entrega. No, la va a ser personal el corebar por el centro. Pero ahí está rápido en el tacleo. Está Iker Castillo y también José Luis Moreno en la intervención defensiva. Con esto viene una segunda oportunidad. Y más 10 por avanzar. Hay doble por el lado derecho. Ya se va a jazudar. Ahí nuevamente va a ser una optatura. Pero no. Esta vez la hace personal el corebar. Y rápidamente es detenido. Y en el tacleo está Erick Ortega Rangel. Con esto ya viene la tercera oportunidad y 7 yardas por avanzar. Una situación complicada para la ofensiva de Serena. Veamos si el equipo de Pumas logra detenerte. Intenta provocar. Ya mira las señales corebar. Es momento por el lado izquierdo. Ya se entrega ahí con el receptor. Y muy atenta ahí. No hay balón suelto. Hubo un fómbolo en la jugada. Veamos. Ya marca el oficial. Es bola para Pumas. Y vendrá ya la ofensiva. Con ese gran acierto por parte de la defensiva de Pumas. Ya entra la ofensiva. Ya sale la bola. Va a ser una entrega por el lado derecho. Pero bueno. Está atenta la defensiva de Serena. Y vendrá la segunda oportunidad. Y 11 por avanzar. Ahora vemos a André González en los controles. Esta vez lo vemos de corebar. Va a ser la persona por el lado derecho. Y se resbala. Y va la... Por lo que habrá bastante pérdida de yardas. Y ya se juega la tercera oportunidad. Tren largo para la ofensiva de Pumas. Hay trips por el lado izquierdo. André en los controles. Ya sale la jugada. Va a rolar del lado izquierdo. Ya entra la presión. Pero logra lanzar el pase. Y va a ser un pase incompleto. A punto de ser atrapado. Y con esto ya viene cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Viene el despeje por parte de Pumas. Se prepara ahí Santiago Durán. Para realizar la patada. Pero... Va a haber una salida en falso. Es una salida en falso. Por parte de la ofensiva. Irán cinco yardas para atrás. Y cuarta oportunidad. Ya sale... La patada. Una patada bastante alta. Veamos si logran encajonar. Y... Se les escapa ahí en el último momento. Se quedó a nada. De encajonar. De encajonar al equipo de Sedona. En la yarda 1. Pero serán dos pack. Que iniciarán sobre la yarda número 25. No. Con esto viene primera oportunidad. Para el equipo local. De inmediato. Korebaz. Va a ser personal con el lado izquierdo. Pero... Que apoyamentos. Ahí toda la defensa. Y entre los que están aquí. En el taclero. Va a estar en piano de la roja. Número 26. Con esto viene segunda oportunidad. Y unas 15 yardas por avanzar. Nuevamente. Misma formación. Y... Va a ser la misma jugada. Por el lado izquierdo. Korebaz. Ya es detenido. Sebastián Becerril. Bastante atento. Para hacer el taclero. Tercera y nueve por avanzar. Hay trips por el lado derecho. Ya busca la defensiva de Pupas. Intenta normalmente hacer la provocación. Pero... Muy concentrados. La defensiva de Pupas. No... No son provocados. Para el castigo. Ya sabe la jugada. Va a ser... Un personaje. Korebaz. Y... Va a ser un taclero. Para pérdida de yardas. Y... Está ahí. Realizando la taclerada. Con esto viene cuarto oportunidad. Y el despeque. Del equipo de Serena. Tres filters. Ya esperan el balón. Ya sale la patada. Va a... Va a botar hacia afuera. Y... Ahí comenzará la ofensiva de Pumas. Sobre la yarda número 44. Ya viene primero 10. Pero... Por alguna razón fueron para atrás. Y entonces van a iniciar sobre la yarda... Número 34. Vemos nuevamente a André Guzales. En los controles. Ya está en la jugada. Va a ser una entrega por el lado izquierdo. Pero... Va a haber buena penetración por parte de Sentinelas. Y será... Pérdida de yardas para la ofensiva de Pumas. Segunda oportunidad. Y 14 yardas por avanzar para la ofensiva de Pumas. Ya está en la jugada. Busca a sus tres sectores. Va a lanzar el pase. Y... Va a ser un pase interceptado. Por lo que ya viene la defensiva de Pumas. Para impedir la anotación. Con esto tiene primera oportunidad para el equipo local. Misma formación. Coreback sin acompañantes en el back view. ¡Vamos a Pedro! ¡Pero! Misma formación. ¡Vamos a Pedro! ¡Misma formación. Viva el juego. ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Excelente trabajo de la Defensiva! Y va a haber pañuelos en el terreno de juego antes de sacar la jugada. Irán 5 yardas para atrás. Y ahora sí se fue a la primera oportunidad, pero esta vez 15 por avanzar. Vemos nuevamente a André González en los controles. Ya saben, la jugada va a ser una entrega, no, la va a ser personal. André por el lado derecho, que rompe ahí un tacleo y va a conseguir 5 yardas de ganancia. 6 yardas y ya viene segunda oportunidad. Esto viene segunda oportunidad nuevamente por avanzar. André González en los controles. Ya saben, la jugada va a ser una entrega por el centro con el corredor. Pero muy atenta ahí la Defensiva de Sentinelas. Y no va a haber ninguna ganancia para la ofensiva de Pumas. Con esto viene tercera oportunidad y es por avanzar. André viendo las señales de sus coaches. Y ya saben, la jugada va a rolar del lado izquierdo. Busca el pase y va a ser un pase completo. Excelente pase por parte de André. Y una excelente recepción por parte de Satiel. Y con esto el equipo de Pumas podrá mover las cadenas. Y podrán seguir bajando el tiempo. Ya que el marcado hasta ahora es de 26 a 0 a favor del equipo de Pumas. Con esta jugada damos por concluido el tercer cuarto. Y nos vamos al cuarto. Al cuarto, cuarto. Y ahora sí, después de este cambio de cuarto. Ya es primera oportunidad y es por avanzar. André González en los controles. Está en la jugada. El avance de Pumas. No va a ser una entrega por el lado derecho con el corredor. Y va a conseguir las dos yardas de ganancia. Ahora sí, se juega la primera oportunidad. Pero en esta ocasión tiene harto por avanzar. Y hay movimientos por el lado derecho. Va a haber problemas en la entrega. Y veamos quién recupera el balón. Y la va a tener el equipo local. El equipo de Sentinelas lo va a recuperarla. Y vendrá la primera oportunidad. Ahora sí, se juega la primera oportunidad. Y es por avanzar para el equipo de Sedena. Va a ser una entrega por el lado izquierdo con el corredor. Y ya mueve las piernas. Pero de inmediato fue detenido. En el tacleo. José Luis Moreno. Con esto viene una segunda oportunidad. 8 por avanzar. Curevac. Viendo las señales de su coach. Ya mueve a sus jugadores. La de la jugada. La entrega por el lado derecho con el corredor. Y la de ahí. Inmediato. La ha salteado. Está Patricio Hernández Gómez. Con esto viene una tercera oportunidad. 7 por avanzar. Veamos si el equipo de Pumas logra detener este drive. Va a ser una optativa por el lado izquierdo. La intenta hacer personal. Esa es la prueba. Pero. Excelente de ahí. En la persecución. Número 10 y 8. Iker Castillo Parra. Será cuarto y largo. Y vendrá sespenes por parte de Sentinelas. O sea. Y él. Ya espera. La bola. Sale la patada. Una patada. Bastante larga. Que va a salir del territorio del juego. Y va a ser touchback. Con esto viene primera oportunidad. Y es por avanzar sobre la yarda 25. Va a ser una entrega por el corredor por el centro. Pero ahí está bastante atenta. Nuevamente la defección de Sentinelas. Y va a ser un tanqueo para pérdida de llamas. Y con estos acarreos. El equipo de Pumas sigue bajando el tiempo al encuentro. Va a buscar el pase por el lado izquierdo. Es un pase completo. Que sigue moviendo las piernas en el receptor. Y va a conseguir mover las cadenas. En la recepción. Alfredo Crespo Centeno. Y en esta ocasión. Vemos de nueva cuenta. En los controles a Dio García. Ya saben la jugada. Va a hacer una entrega por el lado izquierdo. Con el corredor. Que va a ser detenido rápidamente. Y va a conseguir una yarda de ganancia en el acarreo. Gonzalo Alejandro López. Tiene segunda oportunidad. Mismas diez por avanzar. Ya busca el pase por el lado derecho. Le pasa entre las manos. Y va a hacer un pase incompleto. Tercera y mismas diez. Hay tres por el lado derecho. Se ve la jugada. Entra la presión. Pero... Intenta hacerla personal. Diego García. Es detenido. Ya viene la cuarta oportunidad. Y con esto. El despeje en Pumas. Santiago Durán. Se prepara para dar la patada en el despeje. Ya sale el centro. Y... Están los silbatazos en el terreno del juego. Y... Si viene la porra de Pumas. Y... Al parecer hay un offside. Si viene la porra de Pumas. Y... Si viene la porra de Pumas. Y la porra de Pumas. Y dan cinco yardas para atrás. Y... Ya sale la patada. Una patada bastante elevada. Pero... El bote le favorece un poco al equipo de Pumas. Ya la toman. Y... E iniciara... La ofensiva de Sentimelas. Sobre allá. La número cuarenta y nueve ya del equipo rival. Primera diez. Para el equipo de Sentimelas. Ya se posiciona la ofensiva. Esa es la jugada. Es un pitch por el lado izquierdo. Y entran rápido. Al... Realizar la ataqueada. Patricio Hernández. Y Bruno Rosa. Con esto viene segunda y catorce. Va a hacer una entrega por el lado derecho. Con el corredor. Aquí hay un tacleo. Pero... Ya lo detiene. Marcelo Pedraza. En el tacleo. Está Emiliano Coulos. Tercera oportunidad. Sube la mitad de la... Barrillador. Esa es la jugada. Una entrega por el lado izquierdo con el corredor pero... Ahí la muralla defensiva, no... No haber ganancia, en el tacleo está Emiliano Cruz, hubo un retraso de juego, van 5 yardas para atrás y ya viene el despegue del equipo de sentinelas, ya sale la patada, ya la recibe el firme, una muy buena recepción por parte de Satquiel Alvarado Cruz. La primera oportunidad para el equipo de Pumas, es un pitch por el lado izquierdo, y es detenido rápidamente y viene el segundo oportunidad, y 8 por avanzar. Diego García en los controles, hay dobles por el lado izquierdo. Va a ser una entrega con el corredor por el centro, hay un balón suelto. Veamos quién logra recuperar la bola y la tiene el equipo de sentinelas. Y con esto ya entra la defensiva de Pumas. Primero y 10 para la ofensiva de sentinelas, va a ser una entrega por el lado izquierdo con el corredor, y ahí está, vinculado en el tacleo, Erick Ortega. Pañuelos, y veamos de qué trata, al parecer es un tacleo de la máscara, por lo que será primero y 10 en automático para el equipo local. Primero y 10 para sentinelas. Movimiento de la izquierda hacia el lado derecho, se la va a entregar, no le hace personal el corredor, pero se va a resbalar y va a perder yardas en esta jugada. Segunda y más de 15 por avanzar. Corredor nuevamente con el movimiento. Ahora sí, se la va a entregar por el lado derecho. Se quita algunos tacleos. Pero ya está ahí, Luis Axel Ruiz para ser la taclea. Y con esta jugada, estamos por concluido este encuentro, con un marcador 26 a 0, a favor del equipo de Pumas. Ya se lleva la victoria, en la categoría infantil triple A, en esta segunda jornada, temporada 2024. ¡Bien, chavos! ¡Bien, chavos! ¡Adiós! 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 ¡Adi Gracias por ver el video.